Hola, me llamo María Paganbello, soy de la Falla Calvo Acacio, tengo 9 años y sector cruz cubierta. Voy al colegio por irse María del Cid. Pues soy una persona muy alegre, siempre tengo la sonrisa puesta y soy muy extrovertida. Pues una virtud, ya lo he dicho que soy muy alegre y una cosa mala es que soy un poco impaciente. Pues con las del sector, en la presentación del sector hicimos un baile de las divinas, el baile de las divinas. Me gustaría un montón si falle la mayor infantil de Valencia, pero de la corte de honor también me encantaría. Pues tiene que saber estar, tiene que tener la sonrisa puesta y tiene que ser muy tranquila. Pues que todo el mundo que vivan las fallas y que las disfrute al máximo. ¡Gracias!